vamos a ponerle ahora al redondo vamos a darle tú y yo juntico aquí dale, vamos a ver al redondo, al redondo ahí está, bajito, bajito ahí, ahí ahí, ahí, ahí a la bola ¿qué te pasa acá? aquí, el que no es de San Miguel es de la isla, el que no es de La Tuna el que no es de Matagua el que no es de Matagua aquí tenemos una mezcla de un asiaco espera, espera, mira la vuelta esa, mira la vuelta ¿qué pasa eso? ¿para qué tú quieres tanto Apple Watch de 500 pesos? ¿qué te pasa? ¿cómo estás? encantado ¿cómo estás? mía ma ¿qué le decimos a la tropa? que esto es mejor que trabajar Mary, ¿qué tú dices? esto es mejor que trabajar esto es mejor que trabajar definitivamente ¡Juby! después de esta larga travesía teniendo el crucero tan cerquita ahí ¿no te da el deseo de ir a nada para allá? me da el deseo de venir nuevamente seis meses para ir para ir para acá el primo volveremos volveremos dice el primo que vamos a montar una sola ahorita para atrás seguro, seguro ¿el otro primo? ahora se va a asustar un poco ahí afuera yo te conozco a ti estamos en la misma línea camarógrafa yo te llamé cuando iban a salir para acá yo estaba terminando de trabajar este es el chofer estrella aquí tenemos a los choferes estrella transportador le llaman están fuiendo para el mundo y todo porque tenía que verlo tenía que verlo tenía que verlo si no hubiese ido ningún lado ¿sabes que estaba vendiendo? hay una muchachita de mi también está vendiendo un carro bueno de 1,300 dólares está aquí el carro de pata a Oneida oye el carro está buenísimo que yo lo vi para que tú lo sepas está grabando ahora vamos que pase que está en crisis entonces aquí nos vamos ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? vamos a saltar el holo ahorita para atrás nos vamos a para donde se seque el malecón no, eso va hasta que se seque no, ahí está ahí te vas a sacar tú aquí tenemos la más divertida la quiseñera este bote tiene un reggaetón cubano X y este otro tiene otro reggaetón cubano X también lo curioso es que en historia parece que casi todos los dueños son cubanos eso es todo por hoy después seguimos informando entonces un poquitico más ¿qué tal muñeca? ahí está el crucerillo en el que estamos en el que acabamos de llegar es en ese crucero que ustedes ven ahí se llama el que sale ahorita celebration ahí mismo acabamos de llegar en ese crucero y que se van a hacer la tarde otra vez exactamente cambio y fuera esto es West Palm Beach una de las playas más concurridas de West Palm Beach así es una isla una de las islas más populares que se llama esta isla se llama se la meto a la isla dice por esta isla acabaron de entrar ¿cómo se llama la isla? Finnair Island Finnair Island todos acabaron de entrar por esta isla miren tienen hambre todos acabaron de entrar por la isla ahí está gracias 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 gracias